Seguimos hablando sobre temas dirigidos a todos los papás y mamás. En esta ocasión les queremos compartir información sobre las aplicaciones que podríamos dejar usar a nuestros hijos e hijas que sean educativas. Veamos. El segmento El ABC de Ser Padres es patrocinado por Nido Forti Crece. ¿Alguna vez se ha preguntado qué tipo de plataforma visita a su hijo cuando entra a Internet? Pues algunos expertos recomiendan que los niños y niñas utilicen los dispositivos digitales bajo supervisión restringida. Es importante primero que los padres tomen conciencia de la importancia de saber cuál es la navegación que tienen sus hijos en cualquier plataforma digital. Y si existen técnicas y existen herramientas que permiten llevar un monitoreo más preciso de qué están haciendo los jóvenes y adolescentes y los niños en estas plataformas. Una de esas herramientas es el historial, ¿no? Es poder revisar cuál es el historial de búsquedas o el historial de navegación que tienen los niños en estas plataformas. Pero también podemos hacer algo que se llama los usuarios que son restringidos, que son usuarios supervisados, que se crean con un perfil adicional dentro de una computadora o un dispositivo electrónico. Existen diferentes métodos, plataformas y aplicaciones tecnológicas para mantener bajo control la navegación de tus hijos. Es muy importante porque los papás deben de estar pendientes porque muchas veces los jóvenes pueden estar viendo programas que les estimule a la violencia. Hay muchos juegos en línea, en internet, que son juegos violentos y que eso va a hacer que el niño o el adolescente vaya, como están en proceso de adquirir su propia personalidad, se vuelva agresivo y repita, repite las conductas o todo lo que ha visto en esos programas que ve a través de las redes sociales. Para un niño o una niña, navegar más de ocho horas por semana se puede convertir en una adicción y generar dependencia, cambios de humor y sobre todo peligros físicos y emocionales. También existen aplicaciones móviles, aplicaciones como de control parental, que nos permiten tener un monitoreo casi en tiempo real del celular y todas las aplicaciones a las que están accediendo nuestros hijos a través de estos dispositivos. Hay aplicaciones que son gratuitas y hay aplicaciones que son de paga. Evidentemente las aplicaciones de paga tienen funcionalidades que son más avanzadas que las aplicaciones gratuitas, pero ambas permiten revisar cuáles son los historiales de navegación, revisar cuáles son las redes sociales a las que han accedido nuestros hijos, en el caso de que tengan perfiles en redes sociales y saber cuál es el comportamiento y la actividad que están teniendo en plataformas digitales. Pero también es muy importante es que limitar ese tiempo aire y limitar es que es una hora, pero que de repente voy a llegar yo, quiero ver lo que estás viendo. Y algo muy importante es que conocer la contraseña de esos juegos, saber que yo puedo entrar a esa red social que mi hijo o mi hija está y saber quiénes son las personas que tiene de amigos y con quién, a dónde fue el último sitio que entró en esa tablet o en ese celular. ¿Para qué? Para que así nosotros, a medida que nosotros tenemos controlado eso, podemos lograr evitar que los niños caigan en ese tipo de trampa que hay en las redes sociales. También se recomienda a los padres de familia compartir más tiempo de calidad con sus niños y no sustituir su compañía por el dispositivo digital para que crezcan más fuertes y sanos espiritualmente. Elizabeth Reyes, VozTV. El segmento L.A.B.C. de Ser Padres fue patrocinado por Nido Forti Crece. Importante lo que decía la experta, la psicóloga y algo importante también que mencionaba Elizabeth, decía hay que dar tiempo de calidad a nuestros hijos e hijas. El especialista mencionaba la importancia de estar observando todo lo que nuestros hijos e hijas hacen a través del teléfono, de la tablet. Entonces, revise, por favor, hay que revisar en la noche. Usted siempre pregúntele cómo está, qué hiciste hoy, qué es lo que está jugando. Hay que estar en monitoreo constante. De esta forma vamos a hacer rápidamente una pausa comercial. Volvemos con lo último acá en Compartiendo con Voz.